Muy buenas noches amigas y amigos, hoy salimos aquí para mostrarles cómo se prepara la gente aquí para el Halloween. Aquí vamos caminando para mostrarles cómo tienen adornadas sus casas, cómo adornan, se preparan un poco chistoso. Todo este mes empiezan desde octubre hasta el 31 de octubre, que se va terminando el mes, que es el día de Halloween o Día de Muertos también. Hoy vamos a mostrarles, hacer un video para mostrarles cómo es, cómo preparan aquí la celebración del Halloween. Entonces aquí los dejamos con el video, vamos a grabarles algunas imágenes y les mostramos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! calabazas pero miren como tienen aquí su adorno muy 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 bonito aquí les gusta a ellos así adornar no sé por qué pero es muy bonita es una tradición que tienen ellos entonces aquí les mostramos miren aquí tienen algunas figuras y muy bonito miren a la entrada de la casa la adornan así porque es cuando los niños llegan a pedir dulces aquí les reciben así pues les gusta tener un ambiente de miedo como de no sé qué pero a la vez es chistoso para los niños entonces miren aquí les muestro qué bonita tiene en esta casa arreglada y pues vamos a seguir mirando aquí les muestro otra miren cómo se mira aquí están simulando los fantasmas en el garaje aquí tienen todo adornado de anaranjado no sé como les digo miren es algo algo chistoso miren aquí tienen como unos huesos de muerto figurando como si estuvieran saliendo de la tierra aquí una calavera entre el jardín y miren igual la puerta como con un fantasma ahí y así así tienen aquí también tienen un una como una telaraña miren aquí figurando también como un como una tumba miren aquí también y miren la telaraña aquí aquí también tienen como un esqueleto también afuera de una caja y miren aquí también como la tumba y aquí tienen el esqueleto miren como pueden ver hacen un ambiente un poco como tenebroso pues para los niños se diviertan y se asusten y cosas de esas miren pero está muy bonito el ambiente se empieza a mirar ya empezamos octubre empieza a mirar el ambiente del día de muertos del Halloween como lo festejan y miren aquí les muestro miren aquí todo lo que tienen aquí en este jardín y pues bueno vamos a seguir nosotros haciendo el recorrido aquí por el barrio donde vivimos ¡Nos vemos! 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 Música 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 Música